Bueno, mis hermanos, muy buenos días. Es un gusto poder saludarlos en el nombre del Señor en este domingo 7 de mayo del año 2023. Hoy tenemos a nivel de Colombia la Jornada Nacional de la Infancia Misionera. Un saludo para las familias, para todos los niños y niñas que hacen parte de este movimiento del Papa, la infancia misionera. Un saludo también a las familias y a todos los católicos que durante este día se preparan para celebrar la Eucaristía o ya fueron a celebrar el Banquete del Amor en el Día del Señor. Estamos en este tiempo de la Pascua o 50 en la Pascual. Estamos en el mes de mayo, mes de la Santísima Virgen María. Así que la saludamos a ella y le entregamos este nuevo día. Digámosle a esta madre buena. Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Señora de Balvanera, ruega por nosotros. En este 7 de mayo tenemos las frases que hemos escogido para este tiempo, de este bello libro llamado Pensamientos Marianos. El corazón de María es el primer evangelio de Jesús. Quitada María y se desvanece todo el catolicismo, escribe Augusto Nicolás. También Palacio Valdés dice, Si Cristo es el alma de nuestra religión, María es su perfume. Bellísimas frases que nos ayudan a hacer el corazón y el acercamiento con confianza a esta madre de misericordia. Hermanos, domingo 7 de mayo. El Salmo dice que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La misericordia hay que pedirla todos los días. La primera lectura nos cuenta cómo se ordena la iglesia, cómo va respondiendo. De ahí nacen los ministerios del análisis de la realidad. Habían unas viudas que no estaban siendo atendidas, dice la palabra. Y entonces nacen los diáconos para el servicio de la iglesia, para la administración de la caridad, en nombre del obispo. Y ayudan a la iglesia y a los hermanos en sus necesidades. Así que démosle gracias por las horas sociales. Usted se reúne pastoral social de la Vicaría de San Juan, aquí en Vitalito. La pastoral social de la iglesia, que tanto bien hace. Por eso en las parroquias no puede faltar el Ministerio de Acción Social. Que es hacer concreta la caridad de Cristo en favor de los necesitados. Y eso tiene que nacer del amor verdadero. La segunda lectura nos dice, hermanos, ustedes como piedras vivas entran en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo. Pensemos un poco en esto que el Espíritu Santo me ha regalado para que pensemos. Construcción. La sociedad se construye. Los cristianos tenemos un deber en la construcción de la sociedad. Usted quiere una casa menos violenta, pues no sea violento. Usted quiere que en su casa todo sea paz, armonía, pues no sea contestón, no sea iracundo, no sea malgeniado. Porque usted es una luz. Y usted siembra. Por eso dice, entre en la construcción, construye. Usted quiere una sociedad honrada, pues sea honrado en las pequeñas cosas. Enseñele a su hijo el valor de la honestidad. Pero viva la honestidad. Viva la rectitud. Sé puntual. Cumple con tus deberes. Mire que es una construcción, recordemos eso. Dice, como piedras vivas entran en la construcción de una casa espiritual. En la medida que los cristianos asomamos los compromisos del Evangelio, podemos ser fermento en una sociedad que necesita cristianos equilibrados. Que necesita la esperanza. La esperanza se funda en personas buenas. Dios nos ha llamado a ser personas buenas. Si estamos en este camino, que es Cristo, y en el Evangelio dice hoy que Él es el camino, la verdad y la vida, pues que se note. Un camino lleva a un destino. Pero no todos los caminos llevan a Cristo. El mundo tiene muchos caminos. ¿Y usted por dónde está? O de hecho usted puede ser un iniciador de un camino. ¿Qué caminos estás iniciando? Oiga, ¿qué brechas está abriendo usted en su casa, en su parroquia, en su grupo apostólico? ¿Usted construye iglesia? ¿Construye sociedad? ¿O usted es el lugar por el cual entra la cizaña para dañar la unidad de la iglesia? Cuando no vivimos el evangelio, cuando no practicamos los sacramentos, cuando no estamos en una comunión plena con Dios y con los seres humanos, tenemos que revisar, porque Dios se necesita como piedra viva, dice el apóstol Pedro. Usted entra como piedra viva en la construcción de una casa para que ofrezcamos sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo. Entonces, Cristo es el que nos mueve a obrar. ¿Usted por qué es fiel? ¿Usted por qué respeta su hogar? ¿Usted por qué repara las faltas que hay en tu hogar? ¿Por qué perdona una infidelidad? ¿Por qué? Por Cristo. Cristo te ha enseñado el perdón. ¿Usted por qué perdona a aquel que te ha ofendido con una mala palabra, con una mirada, con un gesto? ¿Usted por qué perdona? Porque tiene a Cristo. Y Cristo es el camino. Y el evangelio nos indica el paso a paso de cómo tenemos que obrar. Entonces, preguntémonos, ¿yo estoy edificando? Porque lo contrario de edificar es desedificar, destruir. Y el Señor no te quiere destructor, sino constructor de la iglesia, de la sociedad. Un buen cristiano es un buen ciudadano, dice una frase muy antigua. Así que, en este domingo, preguntémonos, ¿yo estoy realmente caminando el camino de Cristo? ¿O tengo una idea de Cristo? Pero no lo he descubierto como el camino por el cual yo debo andar, los parámetros por los cuales yo me debo regir. Camino, verdad y vida. Bueno, en este día glorifiquemos a Dios por esta palabra que nos regala para que podamos revisar. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la familia. Gracias por aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones. Bendice a los enfermos, a los malos alejados. Y da tu paz a los hambrientos. Da tu paz a los violentos. Da a Colombia cristianos con capaces de reconciliación, de restauración por tu misericordia. Da el don de la restauración a las familias que están rotas por las infidelidades, por la falta de amor, por el costumbrismo, por una falta de afecto. En el fondo, porque faltas tú, porque no hay una sólida vida espiritual, porque no estamos caminando en tus senderos. Y por eso, en vez de ser signos de bendición, somos signos de contradicción o de conflicto. Señor, danos el don de reparar en ti, de ser restaurados por tu misericordia. Para poder ser cristianos, que podamos comunicar el buen perfume de Cristo. Purificate en la vida de aquello que se encomienda a nuestras oraciones. Y bendice a los más dispersos y alejados. Y muéstrales tu rostro y muéstrales el camino para orar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de Valmanera, ruega por nosotros. Feliz domingo. Me encomiendo sus oraciones, mis hermanos. Para que esto que yo comparto, pues también lo ponga de manifiesto en mi vida. Me encomiendo sus oraciones. Bienvenidos a los que se están suscribiendo a este canal. Y gracias a usted porque ayuda a compartir estos mensajes por redes sociales. Para que podamos llegar a más y más hermanos. Dios les bendiga. Feliz domingo. Chao, chao. 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 Chao.